...porque veo que Dios va a resucitar gente aquí, el Espíritu de Dios va a resucitar el ministerio... ¡Santo Dios! ...una más calla, más solo, no tiene más allá... ¡Oh, santo, 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 santo! El Espíritu de Dios va a resucitar vidas aquí, va a resucitar vidas, va a resucitar vidas, va a resucitar vidas... ¡Oh my God! ¡Poder de Dios! 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 Póngase de pie. Póngase aquí adelante. Oh, gloria a Dios. 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 La mano levantada, por favor. La mano levantada, por favor. Estoy viendo gente que está en emergencia aquí. Estoy viendo gente sedienta de Dios. Estoy viendo gente afligida. Gente que clama por su matrimonio. Gente que pide a Dios milagro. Recibelo ahora mismo. Algunos vas a sentir un fuego al viento. ¿Sabes? Yo estaba orando por los hijos que tú me pediste oración. Y Dios me dijo que hable puerta a favor de tus hijos. Y lo vas a bendecir a todos. No te preocupes porque yo veía que yo entraba uno en un trabajo grande. Y lo bendecía grandemente. Orra más Party, tu sais la guerra castela. ¡Y fada cabado Rima show! ¡Recibe el fuego! ¡Recibe el fuego! ¡Recibe el fuego! ¡Pendiente lo guerreros! ¡Pendiente! 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 ¡Pendiente ahí! ¡Pendiente! ¡Corre! ¡Agu�a no! ¡Pendiente ahí, pendiente! ¡Qué Dios está quemando esta mujer? ¡Ey está pegando una batalla fuerte! ¡Batalla con demonio! ¡Te amo! ¡Mira, mira, mira cómo se mete a Dios! ¡No a Cata y Amazo! Cierra los ojos a la mala gloria Oh, gloria a Dios Cierra los ojos a la mala gloria Pendiente, pendiente, pendiente Juego, fuego, fuego Eres libre ahora mismo Eres libre ahora mismo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Juego, fuego, fuego, fuego Ahí está sobre ti Juego de Dios Se desata algo sobre ti grande Dios te está preparando para que sirve a Dios Con excelencia La unción de Dios te visita Dijiste el Señor que te fuiste en paciencia Dios te entrega en paciencia para que soporta ¡Eh, santo Dios! Recibe el fuego Gloria a Dios Ay, claro Eres una mujer peligrosa para el demonio ¿Sabes por qué el diablo quiso sacarte de mi interior? Porque Dios fue lo que te trajo aquí Ay, santo Dios Porque te voy a usar Ay, santo Dios Por tu fidelidad Dios te va a ahorrar ¡Wow, wow, wow! Y lo que dijo Dile a ella Resucito todos los áreas que te han afectado en la familia Gloria a Dios Oh, gloria a Dios Gloria a Dios ¡Oh, gloria a Dios! Porque pediste unción para pelear esa batalla ¡Estíbalo en esta hora! ¡Ah, santo Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Santo Dios! ¡Eh, santo Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Eh, santo Dios! ¡Eh, poder de Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, señores! ¡Ahí está sobre ti! ¡Oh, desato tu pieza! ¡Desato tu pieza! Para que fluye, dale libertad Te estoy entregando una espada de cien bañanas para que pereja Te entrega, mueve la espada, mueve la, mueve la, mueve la, mueve la, mueve la ¡Mueve tu mano derecha! ¡Mueve tu mano derecha! ¡Pierre tu puño! ¡Mueve tu mano derecha! ¡Mueve tu mano derecha! ¡Mueve la mujer! ¡Eh, santo Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya, ay, 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 ay! ¡Ahí está! ¡Fuego, fuego! ¡Pendiente! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ahí está agárrona! ¡Uhanayakorradazoa arabacaya! ¡Ihahakaya la manzóa! ¡Fuego de del Espíritu Santo! ¡Fuego de del Espíritu Santo! ¡Profeta! ¡Ven, ponemelo sobre ella! ¡Ayúdame, ministrae! ¡El Espíritu del Espíritu está tocando vida! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, una por ella, una por ella! ¡Vengo, Ivance! ¡Wow, wow, 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 wow! Él es de la cosecha que Dios va a traer en esta iglesia Pastor Esta mujer se da de bendición Yo lo amo demasiado Esa mujer dijo Yo no quiero irte en el mundo Hay mucha traición Y esa mujer ha sido muy traicionada Le diría que te persigue Pero Dios está contigo Recibe paz La bendición de Dios vendrá sobre ti Toca a la Señor A esta hora naciste Tu mejor tiempo está por venir Dios cambiará tu tristeza en alegría Tiene testigo yo que nadie lo sabe Cosas que te han pasado que tú no lo has dicho a nadie Solo tú y Dios lo saben Y dice el Señor Voy a intervenir en tu ministerio y te voy a levantar Hubo un demonio que quiso dañar tu buen nombre Te quiso avergonzar Porque él se fue enviado para destruirte Pero no pudo ¡No pudo! Porque el daño soy está ahí Y no habrá vergüenza para ti Que reducción ahora dice el Señor En la cuenta de tres vas a recibir Uno Dos Recibelo Tres Poco mi mano sobre ti desato fuego ¡Recibe! Ahí viene ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! Más, 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 más Máucio, 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 máucio ¡Más fuego de Dios! en el nombre de jesús a la cadena que no se violan porque hay aceite aquí búrgeme la mano de esta mujer búrgeme de la mano búrgeme de la mano con cuidado y búrgeme de la frente de ella búrgeme de la mano con cuidado una brujería africana porque me gusta otra mujer que tendría y fuera de una bruja para enviar este brujería y en esa cueva que estábamos Dios me mostró que el nombre de ella estaba en esa cueva ¡Wow! 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 ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! profeta corre, ven abrázala esta mujer es una guerrera la profeta corre vas a recibir un fuego cuando ella te abraza recibe el poder de Dios el nombre de Jesús de santo salud de santo pueblo esta muchacha ha venido sufriendo con mentresa grande hay un demonio fuerte con hasta el pie de puta que te persigue tu has sufrido mucho fue como un hombre que te quiso violar y te maltrata psicológicamente y te ha pasado algo y que tu no has querido confesarlo a nadie tu sabes lo que te pasó tu no lo has dicho a nadie pero no estás sufriendo eso puede es como un ventugo que te castiga y haga que tu haces lo que tu no quieras hacer desde que tu tenías 9 años cumplí de los 10 todavía seguían y esa brecha se abrió y tú estás lista por dentro pero Dios te dice hoy yo sana tu herida cierra tus ojos wow Dios ha traído esta línea aquí con un propósito gloria a Dios gloria a Dios y Dios lo trajo con un propósito gloria a Dios tu ventugo jamás será más grande que Dios gloria a Dios el diablo lo puso en el cuerpo de un hombre que tiene 30 años y ese hombre pues yo contigo no quería soltarte y todavía te persigue pero Dios dice hoy en el libre para que sirve a Dios santo Dios libre ya no más gloria a Dios te veo peleando con ese demonio vas a vencer porque Dios está contigo recibe paz recibe liberación ahí viene tócalo alguien detrás de ella alguien detrás por favor toca el Espíritu Santo wow aquí el poder trabajar también salida interior gloria a Dios ella necesita ser sana gloria a Dios oh abraza a alguien mora por alguien por favor vamos agarra la mano de alguien mora por esta persona ufa 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 ora 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 por el que está tu lado ora por el que está tu lado ora por el que está tu lado por esa criatura todo amenaza de muerte lo cancé de gran opinión sobre esta criatura no te pierdes de asultadas ni demonizadas aunque lo agarraron para que nazca muerta no van a nacer muerta ni de volmar vas a nacer en perfecta voluntad gloria a Dios oh Señor gracias en el nombre de Jesús todo va a pasar bien y Dios está en la marcha gloria a Dios en el que está tocan a alguien detrás tocan a más 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 tocan estoy viendo que Dios está rompiendo una maldición de blumería una transferencia en mundas que te hicieron en tu vida Dios lo rompe en esta hora en el nombre de Jesús oh lo conectamos al Señor en tu vida tú sabes lo que me estás prometiendo wow gloria a Dios en mi angustia crea Jehová y me oyó me sacó del ocho de la desesperación usted a Jehová y me oyó me libró de todos mis temores gloria a Dios 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 ve abrazo a la pastora este sufrirá que estás aquí era como yo que sufre y vente al Señor en el nombre de Jesús dale esa ataraya aquí corre, ataraya dámela corriendo usted ve que tiene que tener la brecha aunque está cansada, cargada y mente pero Dios te quiere como esta la que tu oído está abierto para que escuche la voz del Espíritu Él es una profeta que dé crecimiento en el cielo tu nombre y no solamente ahí en la fila del diablo y en el infierno está tu nombre yo vi tu rostro y Dios me dijo clama por ella cuando yo estaba clamando yo vi un principado que me quiso amenazar me dijo si te sigue orando por ella te voy a matar yo no te conocía y Dios me dijo cuando vas a predicarlo vas a ver con una lente, ella tiene una falda roja y unos lentes puestos ella es mía y dile a ella que el diablo no lo vas a tocar ni a ella ni a su familia que no tuviera temor que aunque el diablo lo quisiera destruir no podrá porque yo no lo doy a autorización para que te toca recibe una nueva visión de gloria gloria a Dios avanza guerrera ¡Avanza, guerrera! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Se arde, se arde, se arde, se arde, se arde! ¡Fuego a Dios sobre ti! ¡Fuego a Dios sobre ti! ¡Es el don de Jesús! Dios mío, estoy viendo a los ángeles prendidos en llamas perteneces, esperando a que alguien los provoca aquí para que se enciende. ¡Esperando a que alguien los provoca aquí para que se enciende! ¡Presiva! 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 ¡Ay, ay, ay! el honro en público delante de tus recuestiadores y no temas por enfermedad que tú estás realizando yo soy tu sanador, ¿sabes eso? y dentro del tiempo del Espíritu Santo el diablo tiene que arrepentir una mujer ujida por un dolor de cabeza para los demonios porque él dijo, si lo mato ella va para el cielo y si le doy aquí Dios va a cumplir lo que nos prometió lo voy a dejar tranquila por un tiempo vas a descansar en estos últimos días porque la batalla fue muy fuerte en los últimos días pero así mismo Dios te da descanso abraza a la guerrera, por favor a los abrazos de solidaridad hombre Dios voy a orar por ti levanta tus manos alto Señor, gracias por eso este año el diablo te tiró dos años para sacarse de este ministerio pero como Dios fue el que te trajo no pudo sacarte a ti porque tiene un ministerio muy grande y para esta casa tú eres portante ciertamente te bendeciré mientras tú sirves a mi hijo también te bendeciré en grande tu humildad vale mucho te libré de accidente en ese carro cuando pasó en motorita era un viernes el diablo te hizo llevarte ahí pero Dios no lo permitió te cubro con la sangre del Espíritu era un predicador aunque muchos no crean que tú lo eres yo te uní como predicador te daré revelación del cielo para que lleve mi palabra donde quieras te cubro ahora en el nombre de Jesús a donde Dios venga un tema por la mestreza que Dios arriesga tu mano para la mandaña eres recogido desde el vientre de tu madre para que sirve a Dios eres recogido para servir a Dios aunque el Dios lo haga lo que haga no por la destrucción de mi llamada y no mi ministerio y te digo a tu familia a tu casa, a tu negocio puertas abiertas ahora a favor de ti en el nombre de Jesús amén y a su nombre a Dios a Dios muy bien a ti mujer a Dios dale amor como sacrificio agradable da tu perfume lo que tú oh sí señor quiero ser gracias señor gracias señor gracias señor gracias señor gracias voy ahora a corte ahora levanta tus manos veníte aquí porque tienes fe tienes fe Dios me muestro que tú tienes fe y por eso te llamé porque a una fe a una petición que Dios va a contestar en tu vida bendito pido cobertura que Dios sobre ti en esta hora válgala señor la infusión cae sobre ella desciendo un río sobre ella en el nombre de Jesús amén tráeme ese hombre que te da cuenta ven así ven ven quédate ahí voy a orar por ti quédate ahí mismo voy a orar por ti levanta tu silla voy a orar por protección y nublamento ahora cierro tu silla cierro tu silla alguien detrás de él póngase detrás de él espíritu santo tócate hombre guárdalo líbralo del mal hazlo todo espíritu de venganza espíritu de muerte salve hazlo todo espíritu de muerte todo va a estar en toda la nula del diablo sea rato por el poner de la palabra te bendigo ahora bendigo tu silla y tu entrada en el nombre de Dios dar un fuerte aplauso a la de ustedes gracias a los fuentes gracias a los fuentes